Una reflexión para cada día del Adviento Hoy lunes 6 de enero, el Evangelio según San Mateo nos habla precisamente de la conversión. Jesús comenzó a predicar y habló directamente de la conversión. Conviértanse, les dijo, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. La fama de Jesús se extendió por toda Siria. Le llevaban a todos los aquejados, a todos los enfermos, a todos los dolientes, los paralíticos, epilépticos, poseídos y los curaba, dice aquí el Evangelio. Los seguían grandes muchedumbres. Muchedumbres que venían de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de Transjordania y de mucho más. Pero qué belleza el saber que Jesús está predicando la conversión. El cambio. Eso significa convertirse. Cambiar. Cambiar para bien. De bien en mejor. Cambiar para quitarme aquello que está mal. Aquello que es pecaminoso. Aquello que son defectos medianos y grandotos, hermano. Porque todos tenemos defectos a veces chiquitos, pero que se hacen grandotes. Esos chiquitos a veces. O a veces muy grandes, muy grandes, muy grandes. Y que si nosotros trabajamos en ellos se pueden hacer hasta virtudes. Pero tenemos que trabajar muchísimo. Te lo digo con toda claridad. Vas a tener que trabajar mucho. Tenemos que trabajar mucho en nuestros propios defectos. La conversión es eso. Una continua, una continua revisión de uno mismo para cambiar, para mejorar y para convertirse en lo que Dios quiere que seamos. Otros Cristos. Por eso el reino ya está aquí. El reino no está allá, en otro lado, en el Vaticano, en la India donde hacen yoga, en donde siguen unos maestros que ya no son, que nada tienen que ver con Jesús. Y se quedaron en la época cuaternaria de los Vedas. Y que ellos van a pie, sin zapatos y caminan entre las piedras. Y nosotros como católicos vamos en los aviones que rompen la barrera del silencio y del sonido. Y que trascienden en el universo. Porque vamos con Jesús, con la Virgen, con los sacramentos, con la iglesia, con todos los santos. Imagínense ustedes perderse esto. ¿Cómo quieres ir? ¿Cómo quieres ir? ¿Cómo quieres convertirte si no practica los sacramentos? Jesús, no te confiesas, no comulgas, no vas a misa. Oyes mi palabra a través de la reflexión del Evangelio y... ¡Ay, qué bonito, qué lindo! Ceci habla bonito. No, no, no. No quiero solamente hablar bonito. Quiero que llegue a tu corazón. Escúchame. Sigue a Jesús. Jesús dice, conviértanse. La pregunta es, ¿quieres convertirte? ¿Estás dispuesto a hacer ese compromiso? Pídese a Jesús. Pídele al Espíritu Santo para que te convierta. Para que veas el pecadote en el que estamos. Para que veas lo malo que haces. Te la pasas criticando a todos. Todos son malos, tontos, feos y sangrones. Solamente tú eres inteligente, vivo, bueno y sabio. No, pues no. Y guapo. Así no es. Jesús nos invita al cambio. A un cambio en el parámetro de la voluntad de Dios. No mi propio parámetro. Cuando nosotros dejamos a Jesús que obre en nosotros, las cosas son mucho más grandes porque no fuimos nosotros. Fue Jesús quien las hizo. Por tanto, adquieren sus atributos, que son atributos de su divinidad, más que de su humanidad, que son grandiosos. A mí me gustan los de la divinidad, porque digo, bueno, los de la humanidad de Jesús deben ser grandiosos, pero los de su divinidad, hay que pedírselos. Dame tus atributos divinos para que estas obras, pobres, porque soy pobre y miserable, sean grandes y se vea que son tuyas. Conforme a tu voluntad, conviérteme. Quítame esa máscara, quítame esas tinieblas, esa venda que muchas veces otros nos han puesto, pero que muchas veces nosotros nos ponemos. Esa venda en nuestros ojos para no ver el pecado, para no enfrentar el pecado y de saber que si no dejamos el pecado, no podremos estar en ese reino maravilloso, con ese rey compartiendo esas bodas del Cordero, que va a ser un banquete espléndido, dicho sea de paso, hermanos. A mí me gusta pensar en esas fiestas anunciadas por el Señor, ese reino de Dios, esas bodas del Cordero, ese banquete espléndido en donde Jesús estará entre nosotros. Pienso en esa mesa inmensa, llena de viandas, llena de vino deliciosos, de bebidas exquisitas, de santos, que podemos platicar con todos los santos y preguntarles llenos de nuestros familiares, de nuestros amigos. Bueno, a mí me encanta pensar en esas bodas, en esas bodas del Cordero, en ese reino de Dios, en donde todo será, esa felicidad, ese amor, y si nosotros vamos trabajando ese reino de Dios en la tierra, será una continuación, una maravilla. Pensemos en esto, busquemos la verdadera conversión, pidámosle al Señor que seamos nosotros ese reino también, ese reino de Jesús en la tierra, donde Jesús pueda habitar, donde Jesús pueda morar, donde Jesús pueda actuar, donde Jesús pueda también ser, si queremos. Pero tenemos que comprometernos y saber que el reino de Dios en la tierra no es un reino ni de fama, ni de dinero, ni de pasarse la Padre, no. Ese no es el reino. El reino es un reino de amor, de sacrificio, de entrega, de santidad divina, de amor a los demás, de servicio, de ser distintos, hermanos. Por eso tenemos que trabajar en la conversión, ser distintos, que se nos note, que se nos note, decían muchos santos, y lo han dicho, sobre todo San José María, que va de la vida de Jesús, que no me vean, que te vean. San María, que no me vean, sino que te vean. Que vean a Jesús a través nuestro. Que tengan anhelo de cómo le hizo este. Ser un pecador desgraciado, una pecadora, no sé, para nada, una miserable, fea. Ahí que no, nadie la volteó, imagínense, quedados ahí para vestir santos. Jesús, pero qué bárbaro, que se le note que Jesús lo escogió, la escogió y correspondió a la gracia. Esa es la conversión, corresponder a la gracia que Dios nos da para ser mejores personas, mejores cristianos, mejores padres, madres, profesionistas, trabajadores, mejores, y que se nos note. Pues bien, cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestros defectos, virtudes, profundicemos en lo que Dios quiere de nosotros para hacer el reino de Dios en la tierra, cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.